El volcán La Primeras La Primera La cumbia es un primer convención real de quien es el de la gracia. Un libro no te deja más que una cumbia va loca y vos mordes a todo trapo. Lo peor es que no te das cuenta. No vamos a romper esta cadena Siendo firmes al tratar con la conciencia La atención a un pueblo llama sentir pena aunque creo que no exagero un pecho es de venza. Hace el hombre honrado vista gorda Debe ser el dicho de mala ventura Si los hay milos de borda Hacen las cosas que hace madrugada Hasta en el cielo Debe haber una que otra injusticia Me digo y sé que me vuelvo mal Pero tampoco da el talón De tanta cotidianeidad No puedo contra tu maldad Hasta en el cielo Debe haber una que otra injusticia Y si yo me digo Me digo pero sé Me digo pero sé Que estoy jugando mal Pero tampoco da el talón De tanta cotidianeidad No puedo contra tu maldad Y aunque yo sepa que El lado oscuro va a ganar Sabes con quien Vas a pelear Más de una vez Vas a soñar conmigo ¡Bien! 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 Baja me la hace ¡Ay, Dios! ¿Unda va a ser? ¿Ese? ¿Quién sale? Che alguien no me traje ¡Bien! ¡Oh, chavo, no! ¡Yo tengo que jugar ahí!